El excandidato presidencial del panel, Gabriel Cuadri, hizo público que este miércoles asistirá al Instituto Nacional Electoral para registrar su intención de formar un partido político, el cual nombrará Cambiemos, Cambiemos busca constituirse en un partido liberal ubicado en el centro del espectro político. Su propuesta se basa en la creación y consolidación de las instituciones necesarias para hacer de México una nación de libertades plenas, segura, próspera y ambiental sustentable AMLO señala a Carlos Salinas como el padre de la desigualdad moderna de esta manera, Cuadri se suma a otros personajes como el Baester Gordillo y Margarita Zavala, quienes después de figurar en los primeros planos de la política nacional, quieren volver a ellos con su propio partido de cara a la elección de 2021 donde se renovará la Cámara de Diputados. Para conseguir su registro nacional, Cambiemos debe de acreditar más 232.000 afiliados, además de la celebración de al menos 20 asambleas estatales o 200 distritales, para finalizar en una asamblea nacional, todo esto en un lapso de un año.